esto se basa en que cuando nos centramos en el futuro nos da ansiedad y cuando nos centramos en el pasado nos da depresión ambos increíbles libros que marcan un antes y un después en la vida de quien lo lee desde los mejores libros de felicidad que existen en el mundo por no decirte el mejor al fácil tejera cuál es la pregunta que me dejan en todos los directos en todos los vídeos todos los días me llega la misma pregunta al dm y al messenger de facebook y probablemente te estaría diciendo que cuál es esa pregunta pero no tiene sentido porque ya te habrás leído el título de este vídeo top 10 libros que me han cambiado la vida a mí y lo mismo van a hacer contigo estás preparado alfa pues más te vale que lo estés porque empezamos con el vídeo y antes de empezar déjame decirte una cosa este vídeo está organizado de una manera en la que los primeros libros son de autoayuda mejora personal y demás y los otros son digamos de mejora de destrezas que también te van a ayudar un montón a mejorar tus habilidades y que sin ellos sin haberme leído esos libros yo no sería la persona que soy a día de hoy por cierto esto está muy lejos no hay probando probando houston y empezamos ya con el libro de eca todo un nuevo mundo ahora un libro de autoayuda como cualquier otro pero que se centra sobre todo en la felicidad en la felicidad que como veremos al final de este vídeo es muy importante porque es el fin de cada ser humano y lo que hace a este libro único es uno su precio que no es para nada caro dos que se centra en el ahora esto se basa en que cuando nos centramos en el futuro nos da ansiedad y cuando nos centramos en el pasado nos da depresión tristeza entonces porque no vivimos en el ahora bastante bueno si quieres una lectura sencilla amena y empezar a sentirte bien contigo mismo lo más rápido posible dos hábitos atómicos de james clear este y el libro anterior el de un nuevo mundo ahora son los dos libros más conductuales que vas a tener en este top es decir son los más los menos tangibles no de mentalidad sobre todo es básicamente como el anterior pero centrado en los hábitos en la creación de hábitos lo que hacemos el día a día son repeticiones y lo que hacemos repetidamente son los hábitos y los hábitos son los que crean nuestra personalidad y si eso es muy importante verdad que no es lo mismo una persona que fuma que una que no que una que hace deporte y una que no verdad que no es lo mismo una persona que trabaja todos los días y llega a la hora al trabajo llega antes a la hora que una persona que ni trabaja o llega siempre tarde pues este libro te va a ayudar con eso 3 y déjame decirte que si te has visto mis directos este libro ya lo conoce porque te he dicho es el primer libro que me leí de autoayuda mejora personal y demás y fue el que empezó a hacer el cambio en mi vida hay libros mejores que éste sí pero fue el primero fue el que me cambió la vida a mí no puedo cambiar eso quiere saber de qué libro te estoy hablando alfa sigue atento pero primero recuerda alfa de todos los libros que yo te estoy hablando aquí hoy los tienes abajo en la descripción con el link de compra en amazon he buscado los que tienen la mejor edición y el precio más barato posible así que si todos son muy asequibles te los recomiendo todos pero bueno si no te los quieres comprar todos pues mírate el vídeo elige el que más te guste yo te voy a dar mi opinión de cuál es el que más me gusta y te lo compras recuerda la mejor inversión es en nosotros mismos si no inviertes en ti en que estás invirtiendo en un coche en una casa en en nosotros volviendo al vídeo el libro número 3 cuál es del que te estoy hablando es los 88 el daño del éxito de ancho pérez como te digo hay libros mejores pero a mí fue el que me empezó a cambiar la vida yo eso no lo puedo cambiar y por eso el número 4 muy ligado al número 3 son los 88 peldaños de la gente feliz y también de ancho pérez tienen una trilogía este libro y el anterior los dos de ancho pérez son bastante conductuales todavía pero ya empiezan a tener cierta aplicabilidad en la vida es decir son algo más funcionales ok sobre todo se centran en la motivación en la conducta en cómo te tomas la vida bastante interesante y te lo recomiendo muy mucho si quieres mejorar tu actitud y esto nos lleva al último de los libros conductuales el número 5 y este desata tu éxito de víctor martín néstor porque no me enseñas todos los libros de los que está hablando porque no puedo hombre no puedo son muchísimos y no todos los tengo aquí este libro es muy conductual porque habla mucho de la motivación de la actitud y demás sin embargo es el libro de todos los que te he contado hasta ahora que más habilidades tienen más aplicabilidad más herramientas te da para que tú empieces a cambiar tu vida este libro me ayudó también un montón y de todos los que te he comentado este es el que más te recomiendo por ahora porque porque tiene la matriz de heisenhower te habla de la ley de pareto la ley de parkinson de un montón de cosas como gestionar tu tiempo es increíble este libro la verdad trabaja mucho la motivación pero te repito también mucho la aplicabilidad que es muy importante y el siguiente libro el número 6 si no me equivoco es del famoso psicólogo si recuerdo bien robert cialdini cualquier especialista en el marketing publicidad o venta sabe quién es robert cialdini al menos si es un profesional que se precie aunque nunca es suficientemente tarde para descubrir hacia cialdini y estudiarlo el libro del que te estoy hablando es persuasión este tan bonito que te estará apareciendo por aquí porque no lo tengo en físico un libro increíble que aborda y ataca de lleno todas las técnicas de persuasión que existen y puedes aplicar en tu vida en tu día a día estas técnicas te van a ayudar a ser una persona más magnética una persona más carismática una persona más influyente vas a tener más poder de influencia sobre los demás y si tienes esa habilidad ya tienes el éxito en la vida porque literalmente vas a conseguir todo lo que te propongas verdad y este libro de verdad alfa que te lo recomiendo al mil por mil tanto si eres vendedor marketer si eres publicista o si eres una persona cualquiera que quiere mejorar sus habilidades y técnicas de persuasión e influencia para ser más influyente sobre las personas de verdad es increíble cada página vale su peso en oro y obvio también lo tienes en la descripción por cierto si estás viendo este vídeo si te está gustando este vídeo si te gusta este tema de la autoayuda la motivación la mejora personal el desarrollo personal pues damos me gusta comenta un vaquero el de sombrerito el cowboy y empiezo a meter también este tipo de contenido en quiero mejorar y suscríbete 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 te lo he dicho tres veces te tienes que suscribir y entrando a lleno con los libros número 7 y número 8 estamos hablando ni nada más ni nada menos que de robert green los pesos pesados del desarrollo personal aunque este libro es mucho menos conductual vamos 100% de todos los que te he comentado de aquí hacia atrás es el más funcional hasta ahora y es increíble de verdad si te vas a comprar algún libro que sea uno de estos dos porque de verdad que existe un antes y un después después de leer a robert green increíble autor de increíbles libros casi todos best seller aunque hoy te voy a hablar de los dos que a mí personalmente más me han gustado y más me han ayudado y creo que para ti van a ser la mejor elección que estoy hablando ni nada más ni nada menos alfa de las 48 leyes del poder y el arte de la seducción ambos increíbles libros que marcan un antes y un después en la vida de quien lo lee y de qué tratan néstor estoy indeciso no sé cuál comprarme todavía pues atento alfa porque las 48 leyes del poder es un libro que te va a cambiar la vida en el sentido de que vas a descubrir cuáles son las 48 leyes del poder que te van a ayudar a ser una persona más influyente más poderosa en el resto de las personas y como decimos en quiero mejorar va a disparar tu valor por las nubes así que si estás buscando un libro fácil de entender y rápido de aplicar en tu vida las 48 leyes del poder van a disparar tu valor por las nubes como te acabo de decir ahora si lo que quieres es mejorar tus habilidades sociales y descubrir cuáles son los tipos que existen de diferentes seductores el arte de la seducción es tu libro un libro totalmente basado en la realidad y que explica a fondo los diferentes tipos y aplicaciones de la seducción en las personas y relaciones sociales increíble libro también te digo si te apasiona el mundo de la seducción te quieres convertir en todo un seductor y además quieres descubrir las diferentes técnicas y tipos de seductores que existen para aplicarlo tú a tu favor el arte de la seducción alfa es tu libro checa la descripción ahora entramos en la crema de la crema de la crema los tres últimos libros del toro de estornero un top 10 ahora es un top 11 o 11 si era un top 10 pero sabes que siempre me gusta darle un bono es un regalo a las personas como tú que se están viendo el vídeo hasta el final así que si literalmente los tres libros que te voy a comentar ahora a mí a mí personalmente me ha cambiado la vida de cero a cien y son libros increíbles porque no sólo tratan la conducta y la aplicabilidad sino también la filosofía la mentalidad que tienes que tener cuál es la filosofía con la que debes tratar la vida y cómo tú puedes ser más feliz haciendo cosas que no hace el resto de personas y estos tres libros están comprobados por psicólogos por sociólogos por filósofos de verdad que te podría estar hablando de los buenos e increíbles que son estos tres libros que te voy a comentar ahora pero vamos a empezar ya porque si no no acabo nunca y el primero de estos tres increíbles libros en meditaciones como no del antiguo emperador del imperio romano marco aurelio que a su vez es padre de la filosofía estoica y néstor que el estoicismo no sé qué es una filosofía que hemos tratado varias veces en el canal y que personalmente me encanta una filosofía que en grosso modo lo que te dice es que mira no te preocupes por las cosas que no puedes controlar porque para qué y pasa de las cosas materiales porque verdaderamente no te hacen falta no viva dependiente de los demás no viva intentando contentar a los demás vive y céntrate en ti mismo y sé feliz un libro increíble con una aplicabilidad brutal y que te va a hacer desarrollar una mentalidad a prueba de balas que ya vamos la gente pagaría mil millones de dólares por tener esta mentalidad porque es la mentalidad definitiva para ser feliz aunque te digo es muy difícil adquirirla yo no la tengo al 100% es súper difícil y es que no todo el mundo puede ser estoico pero alfa si te quieres atrever a esto si quieres descubrir un mundo totalmente nuevo y quieres descubrir cuál es el secreto del autocontrol y la felicidad el libro meditaciones de marco aurelio te va a encantar etiqueta quiero mejorar entonces pasamos al número 2 pero como iba a faltar alfa de verdad te pensabas que va a faltar el libro fluir de mi halle zig zag mi halle no sé ni cómo te lo acabo de decir y como puedes ver estoy haciendo apuntes el otro día este libro es casi 100% conductual aunque tiene bastante aplicabilidad si sabes hacerla pero tienes que interpretarla tú es un libro increíble escrito por mi halle zig zag mi halle que es un psicólogo increíble libro 100% verídico basado en la ciencia y en la verdad que te va a ayudar a cambiar tu vida al 100% personalmente de los mejores libros de felicidad que existen en el mundo por no decirte el mejor de verdad 100% objetivo 100% basado en la ciencia y es increíble de verdad que te digo que es increíble es que no te lo puedo vender mejor el libro se vende solo busca cualquier review que quieras por internet el link lo tienes abajo en la descripción para comprarlo por amazon bastante affordable como dicen los americanos bastante asequible y te digo busca por internet las valoraciones si quieres este libro cambia vidas cada día y por último pero no por esto menos importante el libro que te va a ayudar que te va a cambiar todas las habilidades sociales tal y como las conoces hasta el día de hoy y va a hacer que tu círculo social haga se multiplique exponencialmente y alfa te estoy hablando ni nada más ni nada menos que del clásico y famoso how to win friends and influence people de dale carnegie dale carnegie carnegie no se pueden poner apellidos normales los autores de estos libros yo personalmente lo tengo en inglés y en inglés bastante que lo disfrute es muy sencillo de entender aunque también existe en español este libro le ha dado la vuelta al mundo 500 tropecientas mil veces y sigue siendo igual de increíble que como fluir o meditaciones son libros que desde hace años porque no son libros de este año ni del anterior ni desde la década anterior siguen cambiando la vida aún así a millones y millones y millones de personas y si no me crees comprobarlo a tu mismo alfa como ganar amigos e influenciar a las personas desde el carnegie búscalo en internet busca las reseñas te vas a quedar alucinado lo mismo con fluir de mi halle 6 en mi halle y el de meditaciones de marco aurelio va a flipar cuando se escribió el libro meditaciones atento según y mpr y vm meditaciones de marco aurelio libro completo meditaciones es una de las obras más importantes del legado filosófico romano escrita por el emperador marco aurelio entre 170 y 180 la misma representa una de las miradas más interesantes al estoicismo clásico lo digo yo te lo dice google alfa pues sí que es antiguo alfa y eso que sigue cambiando millones de vidas cada día marco aurelio está marcado un homeran alfa así que al falla sabe si quieres un cambio en tu vida vas a tener que cambiar tú y si quieres cambiar tu primero qué mejor manera existe que de ayuda de los mejores filósofos psicólogos sociólogos o entre pernos alfa si quieres cualquiera de estos libros te repito te recomiendo los tres últimos que son los más brutales sin embargo si te gustan los otros también son increíbles tienes todos los links en la descripción de verdad te recomiendo que te los leas todo así que alfa nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado si tienes alguna recomendación si tienes otro libro que te haya ayudado a cambiar tu vida dame en los comentarios también y así pues mira yo también aprendo de ti yo también quiero mejorar por cierto si quieres esta sudadera escribe al correo que tienes aquí ahora si quieres aprender a cómo mejorar tu vida dale clic aquí y mejora la ya mejora la ya suscríbete hombre y suscríbete alfa y haz clic aquí si lo que quieres pasar de ser tu versión más beta a tu versión más alfa alfa nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por suscribirte porque sí sé que te has suscrito y si quieres recibir ayuda a las 24 horas del día los 365 días del año únete al grupo de telegrama y se responde todo siempre